Además de celebrar los aniversarios de Jean Sibelius, Alexander Glasunov y Alexander Escriabin, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México ofrecerá un concierto especial para rememorar los tiempos oscuros del holocausto. Vamos a hacer un concierto en donde el tema es la paz y la tolerancia. Es un tema que creo que en el panorama mundial, en el panorama de México, no podríamos agotar en una palabra. Es un tema absolutamente trascendental y que creo que la actividad artística tiene mucho que ver y puede aportar mucho precisamente a esta idea de la paz, de la tolerancia. Que va a ser por un lado una obra de Schoenberg, maravillosa, Arnold Schoenberg, una obra que se llama Un sobreviviente de Varsovia, que es una obra mayúscula en cuanto a su significado, pero es una miniatura de ocho minutos apenas y que nos cuenta muy brevemente la historia de un posible sobreviviente del ataque al gueto de Varsovia. Aunque en la pieza original hay un narrador, en la versión de la Filarmónica de la Ciudad de México será la actriz Karina Gidi quien interprete este personaje. Además, el concierto que se llevará a cabo los días 24 y 25 de enero juntará con la participación de la soprano Gabriela Herrera, la mezzo-soprano Grace Echauri y el coro filarmónico universitario. También vamos a tener un par de obras nuevas que se van a estrenar, estrenos mundiales en esta temporada. Una de ellas, que también va a ser en el último concierto, en este concierto del Festival del Centro Histórico, va a ser la obra cuya autoría tiene el crítico y también músico mexicano Juan Arturo Brennan, es una obra para cuerdas, en donde aparecen también una trompeta y un corno inglés. Es una obra obviamente de carácter trágico, pero más allá de eso, poco te podría decir hasta que vea la partitura. Hayastán 1915, de Juan Arturo Brennan, se estrenará en los conciertos del sábado 28 y domingo 29 de marzo. Además, para el 21 y 22 de febrero, la filarmónica recibirá a la soprano coreana Kyung Haekang. Noticias 22, Irma Gallo.